El mundo greco-romano está constituido. El cristianismo, que es la que hace de la religión, que hace de cinta de transporte de la cultura greco-romana a los bárbaros, también está constituido y está en floración. Pero, sin embargo, tanto los romanos como los cristianos, que van a ser los que traspasen el tesoro a los bárbaros, tienen una opinión de los bárbaros que sería muy bueno que al principio ya alguien empezara a estudiar. ¿Qué piensan los romanos de los bárbaros? ¿Y qué piensan los cristianos de los bárbaros? Y recordar que en las fuentes que vais a utilizar os encontraréis con que desde el siglo IV, y sobre todo el V, que es cuando cae el imperio, 471, desde el siglo IV, V, hasta el siglo VII, V, por tanto, durante 300 años, lo que será el resultado de la juntura de las tres realidades, que se llamará Europa, se está gestando. Esto lo dije ya el otro día. Y, por tanto, no se puede constatar como un hecho. Por esto, los romanos no hablan de Europa nunca, ni la conocen, ni los cristianos tampoco, ni los bárbaros tampoco. Pero, sin embargo, en un momento dado, hacia los tiempos de los merovingios, principios del siglo VIII, por ejemplo, ya encontramos una realidad de decir, esto es Europa, ya, ya se ve, ya se ve. Por ejemplo, el derecho, por ejemplo, la bellicosidad germánica. Esto es Europa. Bueno, desde el siglo VII, VIII, ya. Y las fuentes que tenéis son de finales del IV, principios del V. Cuando se está gestando, hay, pues, esto, una preñez del mundo, pero Europa no se ve. Y en ese momento es cuando hay que leer unos textos, que vosotros veréis, o alguien debería ver, si no, los tendré que decir yo, claro, y explicar yo, donde hay una perplejidad entre lo que se muere y lo que viene, pero lo que viene no está aquí todavía. Una sensación de que algo se muere inevitablemente y que no será sustituido. Y luego, de golpe, al cabo de 300 años, dices, toma, esto es lo que se estaba preparando. Cuando ya lo tienes ahí, en ese momento este hueco, este vacío de 300 años, 200 y pico, es interesantísimo. Porque corresponde a nuestro momento histórico. Todo entra en crisis, la gente no ve nada claro, unos opinan que sí, otros opinan que no. Los bárbaros se dejan querer por un lado y hacen destrozas por otro, después se instalan en el mundo romano. Y al final de todo ello sale un mundo que ni los bárbaros, ni el cristianismo, ni los romanos hubiesen predicho nunca. Y posiblemente no hubiesen querido ninguno de los tres. Ni Roma, ni los bárbaros, ni el cristianismo querían el mundo, querían en el siglo V, el mundo que ellos fabricaron para el siglo VII. Bueno, este momento es interesantísimo y tenéis las fuentes a mano, las tenéis todas. Os podéis dejar guiar por, evidentemente, por un manual o por una historia de la Edad Media o de la Iglesia. Hoy en día cualquier autor resume a otro y más o menos dicen lo mismo. Pero ahora nos falta otro punto. La lección 2. El Islam. El Islam nace en el año 622, siglo VII. En la Edad Mahoma, como sabéis, es un recién llegado al mundo que estamos estudiando. En el siglo VII ya. Digamos cuando, de alguna forma, estaban mezclados ya los tres elementos. Roma, cristianismo y bárbaros. En ese momento Mahoma hace su movimiento religioso como por un prodigio, no explicado todavía históricamente, desde Arabia, que es un desierto, y desde una filosofía curiosísima que se opone muchas veces a la clásica greco-romana y desde luego a la cristiana, a partir de mitad de este siglo VII, y sobre todo a principios del VIII, prodigiosamente, desde Arabia, parte un movimiento hacia Poniente que en poquísimos años dejará arrasadas las cristiandades del norte de África, que eran las más florecientes. Es la primera apostasía de masas cristianas. Notar que desde el siglo VIII, el norte de África no ha vuelto a ser jamás cristiano. Y era más cristiano que Roma, Cartágolo, o Túnez de actual, por ejemplo. Ni ha vuelto a tener ninguna reminiscencia romana. Se han quedado los mosaicos ahí enterrados, nada más. Es algo prodigioso. Y esa corriente imparable de musulmanes, de maometanos, que arrancan de Arabia, pasan el estrecho en el siglo VIII y ocupan España hasta el norte y llegan a Poitiers. En el 732 están en las puertas de Poitiers. Estamos ya, pues, sur-centro de Francia. Y por otra parte, una corriente oriental que sale de Arabia también, ocupa Asia Menor, se lanza hacia Oriente, hoy Persia es musulmana todavía, se establece a las puertas de Constantinopla, Istambul, la cual en el siglo XV caerá en sus manos todavía. Es decir, que de una forma absolutamente increíble, esa predicación que hace Mahoma en el siglo VII tiene una doble corriente, una occidental que llega hasta Francia, ocupa toda África del Norte y toda España, y una corriente oriental que ocupa todo Asia, Asia hasta Persia, Asia Menor y se establece junto a Constantinopla creando serios problemas para el Cristo. También es un tema muy bueno que alguien estudie, hoy daré las pistas, la invasión de los musulmanes, del mundo musulmán, a partir del siglo VIII, que debía tener una dinámica religiosa y política increíble de forma que no para hasta el corazón de Europa por Occidente y hasta el corazón de Constantinopla por Oriente. Este estudio, esta constatación de que el siglo VIII cuando Europa empieza a gestarse pero no acaba todavía, no está que estamos ahí en el siglo VIII, esta constatación de que el Mahoma y el Mahometismo tuvo tanta importancia llevó a Piren, a Ri Piren, del cual tenéis el libro, a estudiar seriamente durante años esta realidad y de su meditación salió este libro que causó furor y que es definitivo ya Historia Social y Económica de la Edad Media. ¿Y qué dice Piren? Dice, bueno, tiene una tesis avanzadísima que en su totalidad quizá no es aceptable pero que en lo esencial, ¿sí? Y la tesis avanzadísima dice lo siguiente, los tres elementos que constituyeron Europa son los que sabemos, Grecia-Roma, cristianismo y bárbaros. pero jamás Europa hubiese sido engendrada sin el islamismo. Esto se dijo hace 30 años, ¿eh? Hasta todo eso que digo hace 30 años nadie lo creía ni lo sabía. es decir, que sin, los elementos estaban ahí, él lo explica como una explosión, los elementos están ahí como por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno, pero oxígeno y hidrógeno no dan agua nunca si no interviene la chispa. Bueno, pues estos tres elementos que conocemos, si el detonante muslámico o del muslim musulmán no hubiese intervenido, Europa no se habría producido. Es decir, no es un elemento nuevo, es el elemento determinante. En la mezcla de pólvora no hemos añadido nada, hemos puesto solamente el fulminante que no es pólvora. Lo que determinó que los tres elementos ya mezclados parieran Europa fue el islamismo. ¿Y por qué? Y Piren sigue su historia. Si alguien quiere hacer una síntesis de los dos primeros capítulos de Piren, no hace falta más, el que tenga el estudio en ese libro, es muy fácil de hacer y a la gente le gustaría escucharlo, pero mejor sería uno que tenga poco tiempo porque esto es fácil de hacer, basta leer a Piren, basta. Pero conviene que alguien lo haga. En cambio, los que van a trabajar con fuentes tendrán ventajas porque el que trabaja con fuentes le saca cariño y conoce. Las fuentes son inevitables. Leyendo mil libros no aprendes como en una fuente, evidentemente. Pero lleva trabajo más largo. Sigue Piren y dice, fijémonos bien que los musulmanes hicieron en realidad una inmensa tenaza con una pinza de la tenaza una parte de la tenaza por oriente hasta bastante envolvente. Si os fijáis, me dejáis pasar la pizarra y se ve en la pizarra si pintamos el Mediterráneo bastaría pintar aquí la última parte de España con las islas aquí por aquí el norte de África aquí tendríamos Arabia bueno pues desde este punto desde el 72622 pongamos el siglo VII ahí están los mapas que hemos hecho aquí están para cada uno eso está bien mirad en el mapa entonces pero me gusta pintarlo a la pizarra porque no hay para que ensuciar un mapa lo que podéis hacer si hay alguien a trabajar hacer las pinzas que os pongo a partir del siglo VII siempre según Quirey lo sé aquí está ahí está ya en medio que no hay pintado para todos el otro que te da una victoria esto también nos encontramos con esta realidad a partir de aquí como digo una una pinza un brazo de la tenaza empieza ocupando África increíblemente arrasa las cristiandades florecientes todas sin dejar rastro no han vuelto a levantar cabeza pasa el estrecho ocupa España poco a poco hasta que llega a Quartier en el 732 y la otra pinza toma movimiento musulmán el oriente pensar que en Beirut por ejemplo desde el Líbano tendrán poder tendrán poder se mete hacia Asia y llega hasta Constantinopla es una inmensa tenaza por tanto que va desde Arabia por coniente a España y por oriente hasta Constantinopla lo curioso es que establecidos los musulmanes en el norte de África y en las costas orientales de España y en las islas de una forma inestable hicieron notemos bien esto es muy importante hicieron que a partir del siglo no no todo comercio de cristianos por el mar en Ostrom se hace cada vez más raro de forma que el comercio historia comercial y económica de Europa el comercio cada vez es más difícil porque nadie que aparece por aquí o desde las islas o desde Cartagena o desde el norte de África es apresado lo mismo pasará allí pero ahora ya lo dejamos porque notar que aquí no hay edad media aquí no hay edad media y no nos interesa el tema es otro tema es de Bizancio nos interesa ahora ya el brazo de Poniente se establecen cada vez más seriamente y hacen sus sus ciudades sus colonias en el norte de África en la parte oriental de España siguen ellos para adentro que ahora no nos interesa y resulta que el Mediterráneo está prácticamente ocupado por ellos como se lanzan a la piratería viven de piratería nave cristiana que aparece por aquí por ejemplo comercio entre España e Italia la apresan nos encontramos con que en el siglo IX el mar está completamente cerrado el mar Mediterráneo se ha cerrado por culpa de las posesiones notar que Sicilia y Malta serán musulmanas también por culpa de las posiciones de los musulmanes el comercio se hace imposible y sucede una cosa que no hubiese sucedido seguramente solo con los tres elementos que estudiamos y es que los musulmanes que se comen las naves y ellos cada vez son más marineros se comen las naves que aparecen por aquí además cuando ya no hay naves hacen racias en las costas eso llaman piraterías la piratería sobre las islas estaba con eso de memoria aparecían de noche y llevaban todo lo que encontraban trigo mujeres niños esclavos y se los llevaban la última piratería en Mallorca es del siglo pasado en el 853 en San Antonio o sea que los abuelos nuestros también se acuerdan de los piratas están llenas las islas y por aquí también en el centro de la península han sufrido esta invasión cuando Pirem que es de Bélgica que no tiene nada uno dice ¿cómo intuyó este señor? ¿cómo lió la historia? que el que no tiene antecedentes de nada nosotros y los tenemos y bien dolorosos se inventó y descubrió una gran realidad cuando hubo naves que comerse empezaron a hacer racias y entonces ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? que los bárbaros ya estamos en el siglo VIII los bárbaros que se habían romanizado y habían ocupado por ejemplo Cartagonova Cartagena o Barquino Barcelona o Masilia Marsella etcétera ya habían ocupado los bárbaros estaban instalados en las ciudades romanas esto lo veréis los bárbaros se enamoraron de Roma y ocuparon sus ciudades en paz el emperador ya es bárbaro o lo acro ya os lo conté se instaló en el periodo romano estos bárbaros ya semi romanizados aún no han parido Europa que están instalados en las ciudades se encuentran que además de no poder navegar los musulmanes de vez en cuando entran en su ciudad y la devastan vuelven a reconstruirla los romanizados bárbaros y vuelven a devastarla entonces ¿qué sucede? que hay una presión hacia adentro las ciudades quedan abandonadas y empieza en España en Italia al pueblo longobardo y en Francia del sur en toda la zona mediterránea empieza una entrada de los poseedores de las ciudades de los romanos bárbaros o bárbaros romanos hacia adentro pero ya no a construir ciudades sino pequeños lugares es decir la presión de los musulmanes hace que lo que quedaba de la cultura romana que era urbana se haga agrícola ahora en la zona de la América cuando el rus rus es el campo rusticus de aquí que rusticanus se pone siempre a urbanus en la era media urbano es habitador de ciudad de la urs rusticanus es el habitador del rus del campo un rusticano es un rustico todavía quedan rustico es gente no civilizada no urbanizada es curioso que la educación se llama urbanidad de urs de la ciudad bueno pues estos esta gente que vivía en las ciudades asomadas al mediterráneo la grande ciudad las he citado Roma Marsella Barcelona Cartago etc al ser acosados tan asiduamente por los musulmanes no es que de mar a América abandonar despoblar la ciudad y meterse para adentro y pasan poco a poco de ser urbanos ciudadanos a ser rusticanos a ser rusticos ha nacido la cultura agraria que es típica medieval las ciudades en la edad media aparecerán en el siglo II las primeras ciudades no hay ciudades en la edad media y la agricultura el estar dispersos por el campo es típico de la primera parte de la edad media y forma parte esencial de la edad media y esto se debe a que el mediterráneo ha sido cerrado por las naves musulmanas que primero se han comido las tímidas últimas naves romanas bárbaras y al final se comieron las ciudades con lo que provocaron una evasión de la ciudad al campo y una cultura de campo rustica bueno pues esta cultura de campo agraria o rusticana es la cultura de la edad media la edad media no tiene ciudades hasta que aparecerán en el siglo II y aquí una visión hermosa ¿verdad? entonces esto se venía haciendo pero no se habría acabado de hacer sin este terrible increíble detonante de unas hordas fanatizadas por una religión y una política y van juntas en Mahoma como en el cristianismo de entonces que invaden increíblemente el norte de África lo arrasan y al entrar en tierras hoy diríamos que son cristianas pues poco a poco primero hacen imposible el comercio en el mediterráneo se cierra el mar y hacen imposible la estabilidad y la seguridad de las ciudades con lo cual la gente se hace tierra adentro y toda la orilla del mar queda totalmente despoblada las islas lo que la gente no sabe los turistas Mallorca desde el siglo VIII hasta el siglo XI hasta el 996 no estuvo poblada pues no se podía habitar como se comían a la gente durante 300 años no estuvo poblada no se podían habitar porque como claro en las islas pequeñas todo es litoral entonces por poco que sea de entrente comen el corazón de la isla entonces era tan digo que Piren tuvo unas intuiciones cuando las veces del Mediterráneo este hombre debió tener algún antepasado del Mediterráneo no pudo entender esto jamás desde Bélgica es un belga Piren a Bélgica no llegaron jamás los musulmanes bueno pero constatemos esto digamos que la venida de los musulmanes no como musulmanes sino la consecuencia de su vida que es el cierre del Mediterráneo esto el cierre del mar de Nostrum provocó el parto de la edad media los elementos estaban pero el parto lo hizo la llegada del islam no como religión y como política sino por sus consecuencias de cierre del Mediterráneo las naves no se atreven ya a circular y por tanto nadie cuida la marina no hay marina en este momento de la edad media marina cristiana y nadie cuida ya las ciudades porque la gente se ha tirado al campo y son todos rústicos notar que incluso las primeras abadías del románico del siglo IX y X aparecen en pleno campo Cluny por ejemplo y las primeras catedrales aparecen en pequeños núcleos que serán después ciudades Chartres todavía sorprende la catedral de Chartres es más grande que la ciudad de Chartres prácticamente o sea que no hay ciudades bueno pero ahora vamos a hacer otra constatación que no hace Piret y que me gusta vamos a ver si la edad media y Europa empieza en el momento en que los musulmanes cierran el Mediterráneo y esto causa el nacimiento de la edad media y de la de la rusticanidad o rusticalidad de la edad media vamos a hacerlo ahora al revés y el día que vuelva a haber ciudades junto al Mediterráneo y el día en que el comercio por el Mediterráneo sea posible la edad media habrá terminado si lo que promovió la edad media es el cierre del Mediterráneo la apertura del Mediterráneo acabará con la edad media y justamente la respuesta es positiva a partir del siglo XII los catalanes primero luego los venecianos empiezan otra vez a tener sus naves y poco a poco se atreven como además los musulmanes en España van siendo empujados para abajo las naves van invadiendo poco a poco las naves cristianas el Mediterráneo sobre todo las catalanas y las italianas o las genovesas de tal manera que en el siglo XIII ya se decía que no había delfín en el Mediterráneo que se atreviera a asomar el lomo sino a llevar a las cuatro barras catalanas en el tiempo de Roger de Lauria Roger de Flor eran grandes navegantes que llegaron hasta Constantinopla o sea que tenían que acercarse mucho a los musulmanes pero iban tranquilamente en ese momento empieza otra vez el Mediterráneo a abrirse las naves cristianas empiezan a surcarlo las ciudades empiezan a nacer se vuelven a situar en el litoral y en este momento estamos en el 1400 es el renacimiento ha terminado la Edad Media o sea que el momento en que se vuelve a abrir el Mediterráneo la Edad Media ha terminado por lo tanto hay que admitir la tesis de Firen no tanto por lo que dice de positivo sino por la constatación inversa si la Edad Media los ingredientes estaban y son los tres esenciales fue fue parida por la llegada de los musulmanes que comportó consigo el cierre del Mediterráneo cuando se abra el Mediterráneo será cuando termine la Edad Media el abrirse del Mediterráneo coincide con un receso un retroceso de los musulmanes y una invasión que cada vez será mayor del Mediterráneo desde entonces es nuestro Mediterráneo una invasión del Mediterráneo por las naves del Oriente de España en ese momento estamos en pleno renacimiento es decir que la tesis es muy suestiva y muy bonita y la primera parte evidentemente hay que aceptarla las historias ya todas han aceptado la tesis no hipótesis de Firen bueno y con ello hemos terminado la exposición de lo esencial yo sugeriría por tanto para los trabajos que los trabajos ocupen media clase media hora cuando los redactéis a fin de que haya diálogo o a fin de que si yo sé algo que vosotros nos digáis lo podamos añadir y que cada lección nos quede redonda en cuanto a la primera lección estas lecciones están pensadas como lecciones que diremos ustedes y yo en cuanto a la primera lección sería bueno que alguien hiciera pero cuanto antes mejor ustedes verán que tiempo necesitan un trabajo sobre alguien significa uno como mínimo y mejor si son tres porque cada vez es más importante el principio alguien o alguien hicieran una lectura de textos y una síntesis e interpretación para esto os puedo ayudar pero ha de ser alguien que lea latín por lo menos latín medieval latín no es un latín de Virgilio pero un latín que se entienda si alguien para hacerlo ha de acudir a textos traducidos yo diría que en último término es mejor que no lo haga a menos que pues que los términos bárbaros los términos bueno romano bárbaros que usan las fuentes ya son en sí una manera de interpretar el mundo así por tanto sugiero que de alguna forma alguien nos lea textos y síntesis durante media hora si son dos o tres mejor segundo punto lección segunda que alguien esto es fácil de hacer ya lo he dicho nos resuma la tesis de Pirén que está en sus primeros dos capítulos y que además si alguien le quiere resumir más cualquier historia de la edad media desde 30 años para acá la suponen ya tercer punto Bizancio y Roma esto tiene mucha importancia pero la segunda parte la diré yo lo de Gregorio II lo diré yo porque es muy muy delicado y además es muy largo de explicar alguien debería hacer si el tres no tiene candidatos no tiene importancia alguien debería hacer ¿por qué? Bizancio se quedó en Oriente y Roma se quedó en Occidente hay un 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 no diría yo un pre una profecía una pre alusión a esto cuando el imperio romano antes de llegar a los bárbaros se divide en en Honorio y Arcadio en Oriente y Occidente pero no no vale el argumento el argumento hay que buscarlo por ahí y sobre todo con lo de los musulmanes Oriente y Occidente ¿por qué Bizancio se bizantiniza cada vez más y por qué Roma se romaniza cada vez más? y porque llega un momento en que no ya como imperio sino como iglesia se separa es el cisma y el cisma empieza en el siglo IX estamos otra vez en el tema medieval y se consuma en el XI 1049 tiempo de León IX o sea que Bizancio Bizancio es Constantinópolis es una ciudad romana fundada por Constantino Constantinópolis por tanto Roma y Bizancio eran dos dos luces del mismo candil y de golpe apenas aparece todo este lío que hemos explicado hoy se van separando de forma que cada vez se alejan más de tal manera que Bizancio encuentra cada vez más explicación en sí misma y Roma cada vez más explicación en Occidente Bizancio se orientaliza y Roma se occidentaliza pero digo no solamente política sino en algo tan profundo como es la religión cristiana que es uno de los ingredientes de la era media llegan a no entenderse ni religiosamente hoy todavía estamos en las consecuencias Oriente es cristiano pero no romano y Roma es cristiana pero no bizantina si alguien quisiera hacer esto pues también es un buen trabajo ahí basta uno y debería ser uno solo porque no bastarán luego los candidatos para otros los longobardos esta si se quiere abreviar mucho se puede juntar con el tres alguien podría hacer el tres y el cuatro en uno si no uno haga el tres y otro haga el cuatro los merovingios y el problema de la defensa ¿de qué? ¿de qué? pues es fácil el tema de los longobardos y los carolinos y el exarcado de Ravenna en español decimos Ravenna pero no sé por qué nunca es como cuando se dice conclave no, no, no porque ahora ya se corrige no es conclave es conclave es conclavis en latino la A es larga y si es larga no es conclave es conclave ahora ya se dice conclave mucho lo que pasa es que cuando lo dice la gente va a tener un ojo como diciendo este en alfabeto ya sabe más que tú y lo mismo pasa con Ravenna es Ravenna supongo que en algún momento algún español de pro debió decir Ravenna y ahora se dice Ravenna pero es Ravenna bueno pues Ravenna o Ravenna es el exarcado es un enclave bizantino en occidente en Italia en el asiático esto tiene mucha importancia porque justamente este enclave será el que decidirá a qué occidente se haga occidente notar que hemos hablado de la edad media que engendra Europa y la cultura europea es la occidental por tanto empiezan a usar siempre estas tres palabras no como sinónimas pero como hermanas edad media Europa y Occidente es decir que para los efectos que hemos de estudiar Bizancio no tiene edad media ni es Occidente ni es Europa no es Europa no, no lo es por primera vez si están sucediendo cosas que la gente no da importante por primera vez un papa oriental que es este y que es demasiado oriental ha dicho que hay que recordar a Occidente que Europa tiene gran parte en Oriente todos los satélites de Rusia y Constantino y para que se enteren bien ya que la separación además de política es religiosa ha dicho vamos a arreglarlo Europa tiene como patrono un occidental que es San Benito pues yo le doy dos copatronos orientales San Cirilo y San Metodino desde hace tres años como sabéis Europa tiene tres patronos un occidental y dos orientales que el papa no la ha jugado bien y con él es oriental es eslavo nos han metido dos eslavos de copatronos hasta ahora Europa Europa era hija de San Benito y ahora ya tiene tres patronos es importante porque es una visión de Europa y si tú hoy mismo dices es que Bizancio no es Europa cierta gente no, Bizancio no es Europa Europa es la era media Europa es occidente Ortega tendría aquí unas palabras que decir y bien dichas es más que las dijo lo que pasa es que esto puede ser que ha habido aquí una un corte inexplicable no inexplicable no injusto eso es verdad pero empecemos a juntar las palabras edad media Europa y occidente son hermanos en oriente no hay edad media ni hay Europa bueno pues lean ustedes algo los capítulos los longobardos y los merovingios y vean que este problema de defensa del exarcado de Ravenna les llevará a explicar por qué Roma cada vez se hace más occidental de otras formas como me figuro que el próximo día no habrá todavía exposición si la hay mejor pero si no la hay yo explicaré la lección tercera que les iluminará mucho pero alguien la puede hacer igual quedará muchas cosas por decir y lección quinta los grandes gestos y días que hicieron Europa esta expresión la he copiado de los franceses que tienen palabras muy buenas hay una serie una colección de libros que salió hace 30 años que se titulaba Sete días que han hecho Europa Europa es esta lo que pasa lo que pasa es que ahora han aprendido los franceses y esta colección de 7 volúmenes son 12 y se dice dos ahora ya son ya son 5 más bueno pero los grandes gestos y días que han hecho Europa Europa no Francia cuidado Europa uno de ellos es Carlo Magno y sus aspiraciones y hay que leer a Carlo Magno sus aspiraciones la coronación del día de navidad del año 800 y sobre todo el ritual y su significado que tienen en esto está muy estudiado un gran amigo mío Eichmann estudió la coronación esto no lo tendréis aquí hay un libro alemán que se dice así Die Kaiserkrenung imablen land la coronación imperial del emperador en occidente pero hay 3 coronaciones la de Carlo Magno la de Otón I la de Otón III cada una de las 3 diferentes y con ritual diferente porque el ritual que usaban ya decía las aspiraciones que tenían por tanto bastaría estudiar el ritual que lo tenéis en Silva Taruca el ritual de coronación ¿qué ritual usó Carlo Magno? bueno Carlo Magno el Papa León III que lo coronó ya viene una pregunta pero ¿quién coronó a quién? ¿Carlo Magno pidió la corona al Papa? hombre claro ¿qué va? el Papa impuso la corona a Carlo Magno pero se la esperaba ¿qué interés tenía el Papa en que Carlo Magno fue el emperador? estudiarlo que es muy interesante y muy bonito y muy bonito Carlo Magno fue sorprendido además disgustado porque tenía 3 naves las 3 únicas que tenía en Bizancio y el Papa le coronó al emperador de Occidente y Carlo Magno dijo han volado mil naves estaban en el puerto de Constantinopla después lo quiso arreglar porque casó a una hija suya con un príncipe oriental pero entonces ya si es importante que leáis el ritual el ritual de Eichmann se divide en 3 bueno son 3 rituales ritual A es el de Carlo Magno ritual B es el de Otón I Otón I es coronado en el año 962 estamos en el siglo X y Otón III ya en el 1002 y es el ritual D A, B, C no A, B, C A, B y C bueno pero bastaría estudiar el ritual pero si estudian ustedes además un poco la historia colateral con el ritual por ejemplo Carlo Magno y sus aspiraciones verán ustedes por donde va el tema el número 6 es igual los Otones y la restauración del imperio alguien que estudie por la coronación de Otón I o la de III o las dos juntas muy abreviadas el año 1000 vale la pena hay un libro de Duby la 1000 un librito pequeño muy interesante porque hay un cronista y es Raúl Glauber Raúl Glauber era un monje benedictino trota conventos que era terrible y escribió los males del año 1000 y los conocía bien porque recorrió a pie todo de Europa el puñetero fraile entonces había todos los males de Europa y escribió cómo era el año 1000 viviría 200 años ¿no? ¿eh? para recorrer toda Europa a pie no, 200 años no, no era un corredor mucha salud era un trotamundo estaba lleno de conventos suyos tenía un avión tenía un avión estaba una semana en un convento una semana en otra y lo sabía todo y lo escribió todo entonces Duby ha publicado lo que sabemos del año 1000 es interesante también por tanto en el número 6 se puede hacer o la coronación de los otones o el año 1000 o el Papa o Gerbert Dorillac el que se meta con Gerbert hay mucha literatura el que se meta con Gerbert se va a llevar una sorpresa esto es un Papa el Silvestre II ¿pero hay literatura de él? toda la que quieras toda la que quieras sí, sí muy buena Gerbert Dorillac era un francés que se educó en España en Vic y en Vic le enseñaron una cosa tan curiosa y tan pequeña como el número 0 que es musulmán los romanos no tienen el 0 y este dio y este dio las posibilidades del 0 por ejemplo la multiplicación y lo que sus contemporáneos hacían en 7 días sumar 2000 veces un número él lo multiplicaba y con el 0 en la mano en un segundo hacía multiplicaciones que llevaban a los otros pues una semana y la gente lo creyó mago lo dijeron Papa Silvestre II este coronó a Otón III era amigo de español porque se educó en España se lo he dicho en Vic en la marca hispánica y murió había hecho un astrolabio era astrónomo inventó un reloj de agua más exacto que los relojes de sol tenía unas cuadrículas para no solamente multiplicar sino hacer geometría analítica lo que Descartes descubrirá más tarde pasaba la matemática a la geometría geometría analítica las artesas y coorden y ordenadas pues que lo manejaba Gervé de Orillac en el año 1000 en el año 1000 y al final murió y no le canonizaron porque corrió la corriente de que tenía un demonio sabía tanto que estaba en demonio es un caso curiosísimo del año 1000 vale la pena estudiar el número 7 es el mundo feudal es puro técnico pero es muy bonito estudiar los temas de temas y sistemas y textos de vasallaje y homenaje el feudalismo y la caballería Duby es especialista en la caballería tiene un libro la mujer el cura y el caballero en la edad media vale la pena y los monjes medievales otro tema el padre este gran español Pérez de Urbel que fue abad del valle de los caídos tiene un libro los monjes de la edad media tiene algo de legendario pero como una lectura interesante y que se podría exponer aquí vale la pena es uno de los efectos de la edad media no ya como los árabes que son el detonante sino uno de los grandes productos de la edad media son los monjes medievales la edad media plena no hubiese existido sin los monjes medievales luego el saber medieval se puede sintetizar en cualquier obra bien hecha el trivium que cultivaban los cristianos trivium es gramática retórica y dialéctica las letras y el quadrivium solamente cultivaban los musulmanes aritmética geometría música que siempre es matemática y astronomía cuando estos dos saberes se juntan el trivium de los cristianos y el quadrivium de los musulmanes nace el renacimiento cuando se abre el mar el renacimiento es el saber científico con el saber especulativo bueno también se puede estudiar judíos, moros y cristianos aquel libro famoso de Américo Castro que conoceréis seguramente judíos, moros y cristianos es un libro muy grande pero vale la pena de ser leído Américo Castro era el enemigo cordial de Sánchez Albornoz aquí en internet no se podían ver y esto fue muy fecundo porque cada uno estuvía contra el otro y hacía muy buena historia el de Sánchez Albornoz no te dice España el enigma de España España como de niño es una respuesta a judíos, moros y cristianos de mencionar de Américo Castro bueno o sea que como veis España tiene muy buena literatura en esto a partir de la Europa plena España tiene literatura muy buena el nono el capítulo la acción novena es la iglesia y el estado la vida en la edad media es de Manuel Riu puede ayudar mucho o también ese libro último que cité que creo que está ya no sé si lo puse en la literatura de Duby historia de la vida privada la pusimos no, no está puesta la vida cotidiana en la edad media ¿la? la vida cotidiana no no, no, no la historia de la vida privada en la edad media esto acaba de salir la mujer todavía no lo tenía cuando de Duby bueno, es de colaboración pero Duby es el que hace esto se podría poner como literatura en el número 9 historia de la vida privada se atrevió mucho pero la vida privada no deja residuos como sabéis es muy difícil de hacer la vida privada por ejemplo como se estudia como se educa en casa como es el matrimonio como se hace el amor todo esto no deja residuos en cambio Duby a lograr reunir tantos textos poquísimos cortísimos que ha reconstruido la vida privada vemos a la edad media moviéndose en cosas secretísimas por ejemplo los baños los váteres de la edad media la educación en familia la educación en la escuela ha dejado residuos en literatura como se unía el matrimonio como se cortejaba como intervenían los padres como se deshacía un matrimonio los matrimonios de conveniencia que se hacía para tener hijos o para no tener hijos en épocas de la antigüedad lo ha intuido a través de bueno Duby es el mejor maestro actual de la historia medieval lo que no sabe él no lo sabe nadie es interesante y como veréis la historia de la vida privada está hecha de retazos no se reconstruye toda pero lo que se sabe pues demuestra más o menos como era la vida el número 10 es el siglo de hierro las facciones en Roma y el desmoronamiento ya del mundo medieval en muchos aspectos sintéticos la división entre laicos y eclesiásticos la forma de cristianismo político medieval esta es la lección menos importante y si alguien pica más arriba pues esta se puede dejar la diré yo o la dejaremos para otro curso esto ya es de bisagra entre la edad media alta y la edad media plena así que creo que con esto ya os podríais decidir para vuestro trabajo el próximo día no me acuerdo que nadie hiciera nada antes del 1-2-3 los demás ya se pueden más o menos mezclar el orden normal sería el expuesto aquí verdad que las lecciones las dijera cada uno por el orden que está expuesto el orden cronológico pero a partir del 4 si se invierte el 5 con el 6 o el 4 con el 5 o el 6 con el 7 no tiene mucha importancia ahora el 1-2-3 necesariamente deben hacerse antes de los siguientes si te parece teniendo en cuenta que yo tengo el piden y que debe ser una tarea pues un poco reforzada ¿no? y yo tengo poco tiempo como esto es una especie de preámbulo a lo demás yo puedo hacer esto se moría ¿por qué es con piden? el de Pirén ¿no? ya con independencia de que teníamos suscrito otro tema un poco más envergadura con Maricruz ¿y cuál era? el de los musulmanes el saberme llevar el tigre el tigre bueno entonces Maricruz se queda con el tigre los dos también entonces hombre esto ya va bien el 8 es de Maricruz y de Paco alguno más se apunta a estos a estos temas concretos y quiere hacerlo con ellos o aparte se pueden hacer dos el mismo tema no hay inconveniente lo que lo que si lo hacen conjuntamente los ponen conjuntamente si lo hacen por separado mejor que no se hablen demasiado entonces tenemos dos aspectos diferentes del mismo tema no hay problema o dividirlo en dos partes de fe o en dos partes o hacerlo insólido los dos o hacerlo por separado completamente separados los dos son los puntos de vista o sea el dos y el ocho quedan listados nadie dice nada para ellos pues ya está otro que quiera que haya escogido bueno Jesús y yo habíamos pensado en uno ha pensado Jesús sistemas instituciones iglesia y estado es el paso de la cultura de la edad antigua a la edad media hacer el nueve pero en el número dos por ahí sistemas instituciones iglesia y estado pero por ejemplo en el siglo sexto séptimo por ahí pasado en en el burda en burda 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 ah burda y la cultura de la edad media bueno bueno pero no entonces en este caso no la ponéis en el punto nueve como yo que es que es ya el final de la alta edad media sino que la ponéis en la alta edad media ¿no? sí bueno bueno ponemos sistemas instituciones en la alta edad media y esto lo hacéis Jesús y yo Jesús y Fede muy bien perfecto otros lo hacéis en conjunto ¿verdad? sí en conjunto sí hay más definiciones lo que pasa es que dejamos que cada uno se manifieste ¿no? para preparar el tres o el uno no sé qué se supone que vamos a ver con el uno con la cuestión de lo de las fuentes ¿cómo habría que enfocar? el uno depende de lo que quieras hacer lo más barato del uno sería leernos pues tres o cuatro fuentes diferentes nada más ¿cómo veía a los bárbaros Salviano de Marsella? por ejemplo ¿cómo veía a los bárbaros Sulpicio Severo? sí ¿qué pensaba del hundimiento del imperio San Agustín? como lo tienes ahí pues hay que coger los textos traducírtelos las más interesantes serían esos Salvini yo te las no tengo para qué decírtelo Salviano de Marsella Septimio Severo y San Agustín San Agustín pensaba que era el fin ¿no? en el año San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín también pero estaba más era mucho más más sereno no más sereno San Agustín se escandalizó esto es fácil si quieres solamente leernos los textos lo cual sería importante ahora si tienes tiempo después de tener los textos tú los puedes fotocopiar y anotar incluso te lees algún comentario de algún autor que te guste en principio la era media y nos añades además del texto pues una interpretación del texto tú te coges en la primera Ana ¿hay alguien más? la primera si no tiene que ser para el prematría claro porque también son 15 pero deberías no pero para antes de navidad sí que podrás ¿no? entonces yo ¿para el tercero? el uno o el dos el dos Paco pensáis que el próximo día no lo tendréis el dos o sí ¿pensáis que sí? el dos lo ha dicho Paco que lo iba a hacer sí, yo creo que sí ah bueno pues tanto mejor lo voy a intentar no hay problema tú haces hacéis el dos así es tuyo solo claro tú haces el dos y Ana la guarda como los datos los tenéis ya se puede hacer el dos y Ana luego nos contaría el uno antes de navidad si no está me lo dices yo de todas formas tengo que hablar de Gregorio II ¿pienes que es el comento? perdón para concretar el tema es capítulos primero y segundo de Piren si, tú verás si no leas a Piren solo no, no tú no tienes el libro aquí no, sí sí lo tengo ahí si lo tienes te digo yo exactamente las páginas cinco ¿alguno quiere hacer el tres? pero estoy preguntando que como que biografía como Oriente y Occidente no, esto hay que consultar ya historias cualquiera cualquiera sí, sí cualquiera una historia de esas que tengas aquí cualquiera de las que te gusten buscas Oriente Occidente Bizancio de Roma lo de Gregorio II lo puedes dejar esto lo puse yo para acordarme yo, yo lo pongo aquí lo de Gregorio II lo podéis dejar porque no lo encontraréis bueno, yo te dejaré yo te dejaré la bibliografía que tenemos igual ¿en cuál de estos? yo creo que en cualquiera ¿no? sí, sí cualquiera de estos la historia del mundo o historia universal introducción página 9, 10, 11, 12, 13 14, 15 y ya, ya bastaría para los judíos no hace falta y 16 no hace falta más que esto dicho de la página cual te he dicho la primera 9, 11 9 de la página 9 a la 14 si lees hasta la hasta la 20 mejor pero hasta la 14 te basta y luego esto basta ya si no tuviera pero si tienes más tiempo el capítulo primero entero esto es la introducción del autor el capítulo primero entero donde te habla ya de los detalles el renacimiento del comercio el mediterráneo pero si no tienes tiempo con la introducción te basta y por resumen si se puede ilustrar con algo ¿no? yo haría el resumen solo porque lo que interesa es quedarse con esta idea que todavía sigue siendo nueva entre los que no son historiadores que es que los musulmanes tengan tanta importancia en la creación del mediterráneo sin ser un ingrediente de la edad media yo diría tipo exposición lo que pasa es que a lo mejor te emborrachas porque es un tema muy bonito y entonces tú mismo intentas hacer comentarios Dios va a hacer el problema que me mediatiza es el tiempo ahora lo poco que he leído me da la sensación que son flags que son conceptos no lo que va dando lo son lo son por eso mejor la introducción bien ya que estamos en los temas que me tiene muy preocupado Maricruz porque no sabemos cómo caímos con los moros pues ¿qué bibliografía concreta podríamos tener sobre todo para el trivión y el cuadril que le preocupa tanto a Maricruz? pues esto quizás es mejor que yo os traiga es que yo tengo un estudio publicado sobre esto pero está en catalán ¿leís catalán? leemos todo luego nos enteramos pero vamos lo leemos entonces lo que me anoto es que pero lo que pasa así la semana que viene a lo mejor nos podemos ver en Redentoristas contigo y del resto el Sánchez Albornoz lo tenemos en la bibliografía no, espérate un poco el trivión el quadrivium por Sánchez Albornoz te perderás mucho deberías ver Aldo Miele pero no lo encontraréis Miele tiene la scienza medieval mira sabes lo que haré no, no, no tú haz tu primer tema y para el segundo yo te traigo lo mío y en lo mío por lo menos verás bibliografía bien porque hay una bibliografía italiana Aldo Miele pero leyendo lo mío te lo puedes ahorrar pero no lo encontrarás bueno, en la nacional sí vale, haremos una cosa muy brillante está cerrada está cerrada está cerrada la nacional está cerrada ahora es que en español así expresamente en el mundo y su historia no viene nada sí, sí, sí pero está muy disperso vale, sí lo dejamos aquí en Goethe sí Goethe ¿dónde está? sí a ver, aquí historia universal este es recuerdo que pone algo ahora de memoria si buscas el índice algo así como el saber medieval ahí encontrarás algo pero ten cuidado porque es bastante nuevo lo de la juntura de trivium y quadrivium yo creo que es mejor que esperamos a que lo veas tú ¿eh? sí y me reserváis si alguien tiene vamos el turno que me corresponda el Américo Castro y el Sánchez Albornoz ¿lo tenemos los dos? no, el de Sánchez Albornoz no bueno, pues el Américo Castro nos limitamos a Américo Castro cuando pueda eso lo tienes tú si tenéis una historia de estas más modernas buscad en el índice el saber medieval y os pondrá pero este navarro que murió hace tan poco la carra la carra ¿quién ha dicho la carra? pues la carra yo lo tengo sí, bueno pues este tiene unos estudios ¿qué tenéis de la carra? por ejemplo no, yo nada no, es que la verdad bueno, pues este tiene unos capítulos sobre el saber medieval espléndidos sobre todo la interacción entre musulmanes y cristianos en España que es donde se encontraban por eso nació ahí la unión del tribunal y el cuadrillo y Gisherbert ¿lo lo dejas? en la carra la carra habla muy bien del saber medieval este es un gran sabio es un navarro sabiote lo que no era nada brillante el pobre y se ha muerto habiendo escrito mucho y sin que nadie lo conociera yo tengo Antonio creo tener si las cosas que se prestan no vuelven el trigo este que ha hecho o el tríptico que ha hecho el rabino este suizo de la historia de los marranos es uno de ellos no se lo conoces se ha publicado hace poco hace un par de años es justificando la inserción del judío dentro de la cultura cristiana en el desconverso judío y bueno yo creo que tiene dos tomos de eso mira si lo veremos el índice mirando el índice lo sabrás otros que quieran el trés lo dejo que yo me voy a dedicar bueno como ya tenemos los principios asegurados si alguien se lo quiere pensar hasta el próximo día que lo piense lo que no tenéis que perder demasiado tiempo los grandes gestos de Europa con el ritual y todo esto bueno el don de esto está mejor estudiado es en la historia de la iglesia de la BAC historia de la iglesia ah oye menos mal historia de la iglesia en España que acaba de publicar la BAC el volumen 3 2 si el 3 espera historia de la iglesia en España son 7 volúmenes la BAC mayor el 2 1 y el 2 2 pues son casi todos míos pero lo que no es mío es justamente el saber medieval lo encontrarás ahí y esto es de Javier historia de la iglesia en España dirigida por el padre García Villoslada el volumen 2 está dividido en 2 2 1 y 2 2 no sé si en el 2 1 o en el 2 2 en el índice lo encontraréis hay el saber medieval que es de este profesor de se me va dando el nombre no sé por qué este profesor de Oviedo muy bueno es una síntesis yo la tenía hecha pero como él la hizo me gustó más a mí la dije publicar la suya está muy bien ahora se me ha ocurrido en la historia de la iglesia en España en cambio para la coronación de Carlo Magno lo mejor y más sintético si quieres trabajar poco es historia de la iglesia no de España historia de la iglesia cuatro volúmenes de la BAC también biblioteca de autores cristianos el segundo volumen es del padre García Villoslada que es el director de esta historia de la iglesia en España es la iglesia universal el segundo volumen pone la coronación de Carlo Magno con todos sus problemas y el ritual de Eichmann y si luego quieres enredondearlo pues como él te pone bibliografía allí pues vas consultando lo que él te ponga esto está en castellano esto no tiene problemas esta historia de la iglesia universal no la de España en el final del segundo volumen también pone tribium y quadrillo poco a poco acuden las cosas historia de la iglesia en español de la BAC volumen segundo la edad media está por edades antigua media moderna y contemporánea es el volumen de la edad media así que te quedas con ¿cómo te llamas? el tema trinidad trinidad ¿algún otro? yo me tengo que ir porque me esperan a las nueve a las nueve